El secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo Bonet, dio a conocer que la firma portuguesa Mota Engil, encargada de la construcción de los 53 megacolegios en el departamento, decidió no continuar a cargo de las obras de los proyectos de Chigorodó, Necoclip, Vigía del Fuerte y Yondó, debido a una discusión jurídica entre la empresa y el Fondo de Infraestructura Educativa. Ha iniciado una discusión jurídica entre el Fondo de Infraestructura Educativa y la constructora Mota Engil, donde nosotros hemos sido notificados que la constructora se retira de cuatro instituciones nuestras, o cuatro proyectos mejor, Chigorodó, Vigía del Fuerte, Yondó y Necoclip. Son estas cuatro instituciones hasta ahora. Es muy probable que toda esta discusión jurídica lleve a que la constructora va abandonando otros proyectos. El funcionario departamental explicó que la ejecución de las obras en Yondó, Chigorodó y Necoclip tienen un avance superior al 40%, mientras que en el municipio de Vigía del Fuerte el avance es solo de un 7%. Los 53 colegios nosotros tendríamos que empezar a especificar cada uno de ellos, porque los niveles de ejecución son variantes. Nosotros tenemos cuatro colegios que estamos en una ejecución que supera el 90%, donde guardamos la esperanza de poder entregarlos antes de que termine esta administración, pero estamos hablando de que los otros 51 colegios estamos en niveles de ejecución menores del 80%, del 70%, o ejecuciones que están por debajo del 10%. Por otra parte, Restrepo Bonet informó que este jueves 12 de septiembre se le hizo entrega del megacolegio a la comunidad de Arboletes, el cual tuvo una inversión superior a los 2.500 millones de pesos y que beneficia a 927 estudiantes de esta localidad del Urabá antioqueño.